Buenos días, soy Alan Omar Silva, vengo de México. Todo el recorrido en sí me pareció algo espectacular, muy bonito, muy emocional. Todo son cosas nuevas para todos nosotros. Las personas aquí nos trataron súper bien, no hay algo que pueda decir yo que no me convenció. Me llevo a algo bien hermoso, bien bonito. Disfruté mucho yo mi paseo o el paseo de mi esposa y yo ahora, pues qué más le puedo decir. Vénganse, vengan a conocer, vengan a pasearse, vengan a conocer la historia, vengan a conocer todo este legado que les dejaron a esas personas. Y no nada más a ellos, nada más a los peruanos, sino que a todos nosotros, todo lo que podamos aprender y conocer de ellos. Gracias. Gracias.